Costa Rica decide aquí en CB24, recta final a las elecciones del 4 de febrero. 57 diputados se eligen para ingresar el 1 de mayo a la Asamblea Legislativa, además de 13 candidatos presidenciales que disputan. Ya se sabe que posiblemente vamos a una segunda ronda. Con nosotros, un gran gusto, doña Esther Méndez. Mucho gusto, Antonio. Candidata a diputada por el Partido Movimiento Libertario en el segundo lugar por San José. Todos estos son puestos que hemos tratado de traer a ustedes que tienen una gran posibilidad de ingresar en la Asamblea Legislativa. Doña Esther Méndez, usted candidata por el Partido Movimiento Libertario. Conta un poco, ¿quién es Esther Méndez? ¿Cuál es su experiencia y por qué ha decidido participar como candidata a diputada en el Movimiento Libertario? Bueno, mi experiencia es, básicamente la pongo a disposición de los costarricenses, a las personas de San José que decidan votar por nosotros. Soy asesora parlamentaria actualmente, con el diputado Otto Guevara, economista, con una gran trayectoria en asociaciones liberales en Costa Rica. Y, pues, básicamente soy una ciudadana más preocupada por lo que está pasando. Entonces, he decidido meterme en esto de la política ya no solamente en la parte técnica, que es en lo que he estado, sino ya en la parte de política y de poner mi nombre para un cargo de elección popular. Generalmente, la gente escucha presentando las ideas del Movimiento Libertario, generalmente es el propio don Otto Guevara que lo presenta. Me gusta tener la oportunidad de que una mujer joven tenga esa oportunidad de explicar los principios del Movimiento Libertario. ¿Por qué la gente el 4 de febrero debe votar por el Movimiento Libertario? Sea en la papeleta de diputados o en don Otto Guevara como candidato presidencial. La oferta que nosotros le hacemos al electorado es una oferta que ha sido consecuente desde la creación del Partido Movimiento Libertario. Tenemos nuestros ideales plasmados en el estatuto y lo que dicen es que creemos en promover la libertad y la libertad económica en todas las actividades comerciales, vida privada, en todas las actividades. Pero como eso se repercute en la vida diaria del ciudadano, que no sea apenas un discurso político, sino que afecta a esta persona que nos está viendo en sus casas y que tiene la oportunidad de escuchar usted explicando cómo le ayudaría a esas políticas de libertad económica. No le voy a decir cómo le ayudaría, le voy a decir cómo le ha estado ayudando desde que estamos en la Asamblea Legislativa. Hemos sido el único partido que se ha opuesto a nuevos impuestos. Llevamos desde que tenemos un diputado en la Asamblea Legislativa, que fue don Otto en el 98-2002, que no ha pasado un plan fiscal. Los costarricenses hoy serían más pobres a no ser que el movimiento libertario está ahí en la Asamblea Legislativa defendiendo los bolsillos de todos los otros partidos, que cualquier solución la quieren atacar con nuevos impuestos. O sea, meterle la mano en el bolsillo a los costarricenses. ¿Y qué solución encuentran ustedes? Por ejemplo, porque digamos, se dice, o por lo menos el presidente de la República, que el país está quebrado. ¿Cómo solucionar un país quebrado bajo la visión del movimiento libertario? Hay muchas cosas que hacer. Principalmente, revisar todo el gasto que se está haciendo. Tenemos un montón de gasto en gobierno central y en instituciones autónomas que hay que revisarlo y recortarlo. También hay que cerrar instituciones, fusionar instituciones, que dicen, eso no basta para reducir el déficit fiscal. Bueno, hay que tomar medidas aún más profundas, como por ejemplo, venta de activos del Estado, refinanciar... Denme un ejemplo, por ejemplo, ¿qué activo del Estado debería ser vendido? Tenemos varias opciones, pero más recientemente... Recope, por ejemplo. Recope tiene instalaciones que pueden venderse locales, terrenos, etc. Pero tenemos bancos estatales que el gobierno actual del PAC decidió cerrar un banco en lugar de venderlo, como es el caso de Bancrédito. Tenemos el BCR, que tal vez lo podríamos vender o fusionarlo con el Banco Nacional y tener economías de escala. Y ya tenemos oficinas de ellos en todo el país. Entonces, con un solo banco del Estado podemos reducir gastos y reducir tamaño del Estado. Que se repita con el propio Estado en una actividad que perfectamente, fusionándose los dos bancos, podrían llevarla a cabo y no habría tanto gasto para el sector estatal. Exactamente. Todo esto ya lo tenemos plasmado en propuestas, en proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. También está el tema de la venta de la cartera de seguros comerciales del INSS. Son un poco más de 4 mil millones de dólares. Que se puede vender esa cartera, que el Estado va a seguir teniendo los mismos ingresos porque lo único que paga el INSS es el impuesto de renta. Y alguien más que lo administre, que el Estado se deshaga de esas actividades que el sector privado puede llevar a cabo bien. Entonces, con ese dinero lo podemos invertir en infraestructura. Mucho se habla de que no hay recursos para invertir en infraestructura. Con eso quitamos todos los cuellos de botella, hacemos las inversiones que hay que hacer en infraestructura. Bueno, la infraestructura tal vez sea uno de los temas que he escuchado a todos los candidatos presidenciales tocar el tema. Bueno, es imposible hoy día alguien que viva en Cartago, trabajar por ejemplo en Heredia, son dos horas y media para ir, dos horas y media para volver. Eso específicamente afecta a la gente. ¿Cuál es la visión de ustedes para la infraestructura? ¿Cómo solucionar esos problemas de que cada cuatro años prometen los políticos, pero no dan la solución? Ok, nosotros tenemos ya todo esto plasmado en el plan de gobierno y también lo que queremos es darle calidad de vida a las personas, que se puedan trasladar rápido dentro de la gama, porque es parte importante para eso. Creemos en la figura de alianzas público-privadas que la han tratado de satanizar, pero es una buena figura para lo que sería el transporte rápido y masivo de personas dentro de la gran área metropolitana. Pero también tenemos que invertir en toda la área periférica, o sea, en puertos. En el doing business estamos en una posición totalmente vergonzosa, porque los puertos de Costa Rica no son lo suficientemente eficientes. Bueno, tenemos que dar en concesión más puertos, tenemos que interconectarnos, fronteras con Panamá, Nicaragua. Todo eso también tiene que ver con infraestructura. Entonces, hay que hacer una inversión para poder ser competitivos en la región y para que la gente tenga empleo y pueda desarrollar una actividad económica que le permita hacer comercio, no solamente con los costarricenses, sino con el mundo. Don Ester, Don Otto Guevara ha tenido una participación muy fuerte en la Asamblea Legislativa siempre y lo han reconocido. Más, el sector empresarial muchas veces comenta que si no fuera Don Otto y el movimiento libertario, el país tendría mucho más impuestos de lo que tiene ahora. Pero, ¿cómo convencer a la población de que en esta quinta vez Don Otto debe tener la oportunidad porque nunca ha sido gobierno? Bueno, a veces la gente tiene que quitarse la máscara ideológica o las aprehensiones que tenga hacia un candidato por la ideología y entrar a ver las propuestas y entrar a ver la congruencia que se ha tenido, la experiencia, y que no ha sido pura hablada de paja con nuestras propuestas. Ahí están, están en proyectos de ley. ¿Cuántos proyectos presentó, por ejemplo, en estos últimos...? Bueno, como asesora le puedo decir que no hemos terminado de presentar y llevamos más de 100. Pueden ser que ha firmado Don Otto como unos 160. ¿Cuál ha sido el más importante proyecto que ha presentado el movimiento libertario en su historia y que ha dado resultados para la población? Hay, o sea, es que son bastantes y dependiendo de la población porque también hay en sectores, en la zona costera hay algunos proyectos que han permitido una moratoria para desalojos que son muy importantes para estas poblaciones, pero también está el proyecto, uno de los primeros proyectos del movimiento libertario de simplificación de trámites que fue aprobado, que no lo han querido aplicar los gobiernos, pero es un proyecto importantísimo para protegernos a nosotros, los usuarios, de la tramitomanía que existe en el sector público. Es decir, una serie de documentos que muchas veces pide una institución, otra institución vinculada al mismo trámite pide el mismo documento, pero los diferentes gobiernos, desde que esto se aprobó, no lo han puesto en práctica. Pero hemos estado ahí, hay un proyecto muy bueno porque nosotros estamos en contra de todos los monopolios, sean públicos o privados. En los proyectos nuestros que tienen que ver con energía y cómo bajarle el costo a las personas de la energía. La energía eléctrica es la más cara de Centroamérica y tal vez de Latinoamérica. Nosotros creemos que ese monopolio hay que romperlo y que la iniciativa privada puede generar electricidad a un menor costo, pero energía viéndolo ya como un poco más global, tenemos el proyecto de ley de la apertura del monopolio de recope, que ya otros candidatos dichosamente lo están acogiendo y dicen, sí, nosotros creemos en que hay que abrir el monopolio en la importación y refinación de productos derivados de petróleo, lo cual me hace sentir muy orgullosa porque aunque el proyecto no sea aprobado, ya hemos logrado convencer a una gran parte de candidatos y de gente en otros partidos de que el proyecto sería bueno para la economía costarricense, sería bueno para los costarricenses porque bajaría los costos de los combustibles, de los asfaltos y de otros derivados. Don Ester, para finalizar, CB24 es un canal centroamericano, se transmite en toda Centroamérica y también Colombia y va de Centroamérica para todo el mundo. Bueno, pero hablemos de nuestra área, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. ¿Cuál es la visión que tiene el movimiento libertario sobre la relación de Costa Rica? Caso específico, por ejemplo, Nicaragua. Tenemos más de 500 mil nicaragüenses de los cuales una gran mayoría vive ilegalmente y tal vez no vive ilegalmente porque quiera vivir ilegalmente, sino porque tenemos un Estado que yo conozco casos de personas que han solicitado su residencia, pasan 2, 3, 4 años y no logran. Viven la ilegalidad, no pagan la caja, pero sí usan la caja. ¿Cómo solucionar ese problema? Este es un problema, y qué importante que lo tocamos acá, que los gobiernos deben dedicar un gran esfuerzo a solucionarlo. ¿Por qué? No estamos solos en América Central. Tenemos que integrar a nuestros hermanos de toda esta parte tan privilegiada, integrando fronteras, bajando aranceles y bajando requisitos y trámites a la hora de pasar de una frontera de un país al otro. Con el tema de los nicaragüenses en Costa Rica que residen aquí de manera irregular, debemos de agilizar esos trámites, porque estas personas están trabajando en la economía costarricense. Debemos de bajar requisitos para que puedan cotizar a la caja. Tenemos un proyecto en ese sentido para formalizar a muchos de estos trabajadores, de cotizar por el tiempo real trabajado para que el Estado reciba también. Hay otro proyecto que tenemos, que es que la ayuda social solamente se va a destinar para costarricenses en pobreza, que califiquen, sin ánimo de ofender a ningún extranjero, ni mucho menos. Lo que queremos es que vengan a Costa Rica a aportar con su trabajo, con sus impuestos, como cualquier otro costarricense, y que normalicen su situación migratoria. Porque no podemos obviar que en estos países han sufrido persecución, y han sufrido persecución porque no son países donde se haya aplicado un Estado de Derecho, con libertades individuales, como para desarrollarse y tener un empleo y poder vivir dignamente. Y si Costa Rica lo puede hacer, dar albergue a todas estas personas, en un entorno de libertad, que es lo que promovemos los libertarios, Entonces, ¿van a ser bienvenidos? Por supuesto, a trabajar, no a vivir del Estado. Pueden venir a trabajar y aportar en economía como todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Esther Méndez, candidata en segundo lugar por el Partido Movimiento Libertario, y es interesante cómo los votos en el país están muy volátiles. Algunos dicen, bueno, que están pegados con alfileres, que hay gente que votará por un candidato presidencial, votará por otro grupo de diputados, que habrá mucho quiebre de voto. Así que, posiblemente después del 4 de febrero, aquí la tendremos como diputada electa para estar en el Congreso de Partido Primera. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguiremos con nuestros segmentos de Costa Rica Decide, aquí en CB24. ¡Gracias!